Goku se encontraba entrenando en el planeta del dios destructor, pues esto ya se había hecho un hábito, él había tenido un entrenamiento muy duro, incluso era capaz de vencer a Bill sin ningún esfuerzo, estaba entrenando ya que pensaba tomar el cargo de dios de la destrucción, Bill se lo había propuesto muchas veces y Goku había aceptado, él quería ser más fuerte y esa había sido la principal razón de aceptar el cargo, Whis se encontraba feliz de entrenarlo aunque ya lo había superado por mucho, le agradaba ver a su discípulo superarse cada día más y más, Goku estaba dando golpes a Whis pero sin conectar ni siquiera uno, si quisiera podría golpearlo pero no lo hacía, sentía que su poder bajaba mucho más rápido de lo habitual, Whis se percató de eso y le preguntó que es lo que sucedía, Goku no pudo decir nada y cayó inconsciente, Big se apresuró a ayudarlo al notar que su ki bajó muy rápido, que fue lo que sucedió preguntó, Whis dijo que no lo sabía y que de la nada había caído al suelo, ellos lo llevaron dentro de su castillo, Whis usó su báculo para poder examinar su cuerpo a detalle y ver la razón de lo sucedido, pasó unos cuantos minutos en la habitación junto a Goku, llamó a Bills mientras estaba un poco exaltado, que sucede Whis, acaso hay algo grave con él preguntó, su corazón se encuentra muy mal, necesitamos curarlo lo antes posible, a que te refieres dijo Bills un poco preocupado con lo que acababa de escuchar, su corazón está muy mal, parece que tiene una enfermedad de la que no tengo conocimiento, es muy extraño, si esto sigue así es posible que en menos de dos años muera, entonces que espera si cura lo dijo Bills, lo intenté pero no puedo, es muy extraño, es como su mismo cuerpo rechazara ser curado, entonces que podemos hacer, debe haber otra manera decía Bills preocupado ya que en todo el tiempo que había pasado con Goku lo había agarrado un gran cariño y lo consideraba como un hermano aunque no lo demostraba, paso varias horas y Goku empezó a abrir los ojos, parece que fui derrotado decía en sus pensamientos, Whis se dio cuenta de eso y rápidamente ingresó a la habitación junto con Bills, estos le explicaron que se había desmayado y preguntaron si había sentido algo extraño en su cuerpo en los últimos meses, ahora que lo mencionan hubo varias veces en las que Miki bajaba demasiado rápido sin que haga nada decía Goku sin entender aún, Whis le dijo que tenía una enfermedad al corazón y que él no podía curarlo, Goku dijo que no sería nada grave, solo debemos ir a la tierra y reunir las esferas del dragón, como no lo pensé antes, que estamos esperando, hay que ir decía Bills, no podemos ir ahora, en la tierra debe ser media noche decía Whis, al día siguiente todos fueron a la casa de Bulma ya que ella tenía las esferas reunidas, Bills explicó lo necesario y llamaron al dragón, Shenlong se sorprendió al ver allí al dios destructor y Whis habló, queremos que cures a Goku de la enfermedad que presenta, al dragón le brillaron los ojos y acto seguido dijo que ese deseo era imposible, que no tenía el poder suficiente para hacerlo, entonces te daré mi poder decía Vegeta ya que escuchó que Goku estaba enfermo, eso será imposible, se necesita un gran poder para poder cumplir ese deseo, será posible que Sarama pueda cumplir ese deseo decía Whis, eso es todo puedes retirarte, y el dragón desapareció del lugar, todos los amigos de Goku se apresuraron a preguntar sobre lo que se estaban refiriendo, Bills explicó toda la situación, todos entendieron y estaban preocupados, pero tenemos una oportunidad, vamos a usar al dios dragón Sarama, no hay de que preocuparnos decía Whis. Estos pasaron dos semanas buscándolas y cuando la encontraron, Whis llamó al dragón, pasó pocos segundos hasta que el gran dragón haga acto de presencia, Whis pidió el deseo, Goku no entendió lo que dijo el dragón ya que no comprendía el idioma, poco después el dragón desapareció. ¿Eso fue todo? Preguntó Goku, pero Whis se veía preocupado, que fue lo que dijo decía Goku, Bills le explicó, el dragón dijo que necesitaba el permiso de Zenozama para poder cumplir ese deseo y que primero debemos ir a obtener ese permiso, Whis se encontraba haciéndose muchas preguntas, era muy extraño, nunca antes habían necesitado un permiso especial para un deseo, debemos ir con Zenozama y obtener respuestas. Nadie se opuso y en ese mismo momento fueron al palacio. Daishinkan estaba como siempre recorriendo los lugares y sintió que se acercaban tres energías, sabía quienes eran y salió a recibirlos, ¿qué es lo que les trae por acá? Preguntó, Whis explicó la situación y este comprendió, por alguna razón se encontraba un poco extraño con lo que escuchó, los guió a los tres dentro del palacio, Zenozama se alegró de ver a Goku allí, estás aquí para jugar decían ambos pero Daishinkan lo interrumpió, parece que ha sucedido algo inesperado y están aquí por esa razón dijo. Zenozama no comprendía y Whis explicó toda la situación, Zenozama se acercó a Goku y colocó su mano en su pecho, ¿qué haces Zen-chan? dijo él pero vio el rostro serio de Zenozama, su mano empezó a brillar y ese brillo cubrió todo el cuerpo de Goku, el brillo desapareció a los pocos segundos, es lo que me temía, esto es muy grave dijo Zenozama, podría explicarnos que es esa extraña enfermedad que posee Goku ya que Zarama necesitaba su permiso para poder curarlo decía Whis, supongo que necesitan saberlo, ustedes serán los primeros a los que les hable de esto, espero que lo mantengan en secreto. Esta historia se remonta hace millones de años atrás, yo tenía un hermano que era muy poderoso, mi padre aún vivía en este plano existencial, habíamos creado muchos multiversos pero un día mi hermano había empezado a perder sus poderes, tratamos de curarlo pero fue imposible, incluso yo le daba mi poder pero nada daba resultado, mi padre investigó sobre eso, yo trataba de encontrar cualquier manera de poder salvarlo pero cada vez era peor, mi hermano quedaba inconsciente por meses, mi padre había salido fuera de este plano existencial para poder encontrar una cura, pero para cuando la encontró fue demasiado tarde, mi hermano ya había muerto, todos nos lamentamos porque no pudimos hacer nada para salvarlo, le pregunté a mi padre que es lo que había descubierto y me dijo que esa enfermedad te hacía perder tu poder y caer en un sueño profundo del cual un día no podrías despertar, él la llamó el sueño eterno, ya que ni siquiera tu alma podrá reencarnar, tu alma será destruida pasado los 10 años desde que contraes esa enfermedad, pero él había podido hallar la cura, la llamó el agua de la vida, esta eliminará cualquier rastro de la enfermedad, y para eso necesito ir a buscar a mi padre y pedir la medicina, entonces aún podemos salvar a Goku decía Bills, iré a buscar a mi padre solo porque Goku es mi amigo decía Zenozama, cuanto tardará en hacer eso decía Daishinkan, quizá me lleve un año ya que no es fácil ingresar al plano existencial de los seres supremos como mi padre, en mi ausencia el Zenozama del futuro tomará mi cargo, todos comprendieron y aceptaron, Bills no quería dejar morir a Goku, ya que sería muy difícil volver a encontrar a alguien a la que se convierta en dios destructor. Dos días después Zenozama había salido del sumultiverso en busca de su padre, no estaba seguro si la medicina funcionaría pero no perdía nada en intentarlo, no quería ver morir a su único amigo que no tiene miedo de hablar con él, todos los dioses habían sido informados de la decisión que había tomado Zenozama, Goku había ido de regreso a su casa, quería estar más tiempo con su familia, quizá no me quede mucho tiempo pero lo aprovecharé al máximo decía. Había pasado varios meses y se había vuelto un padre muy responsable, también tenía un muy buen trabajo del cual ganaba mucho dinero, era una familia muy feliz pero Milk sabía que él se estaba despidiendo de su familia, había hecho todo eso para que nadie se preocupe por él, pasó muchos días más y Goku había quedado profundamente dormido, todos estaban preocupados ya que llevaba así dos días, llamaron a Bills, y este acudió al instante, estaba preocupado que no vuelva a despertar, pero Luis dijo que solo estaba durmiendo, ese era uno de los síntomas de esa enfermedad, cada vez dormiría por más tiempo y hasta que un día no volvería a despertar, una semana después Goku había despertado, todos se apresuraron a él, dijo que todo estaba bien pero Bill sabía que no era así, necesitamos ir con Zenozama, seguro tiene una solución para poder alargar tu vida hasta que regrese con la medicina decía. Todos fueron al palacio de Zenozama y este los estaba esperando, había observado todo lo sucedido y estaba preparado, aún no regresa el Zenozama de esta línea de tiempo decía, tengo una solución pero no es muy agradable, todos escucharon, propongo que sellemos a Goku, será un sello especial en el cual su cuerpo quedará congelado, no pasará el tiempo para él, solo será hasta que regresen con la medicina, todos se sorprendieron al escuchar eso, estaban de acuerdo si no había otra solución, Goku había regresado a contar todo lo sucedido, y se despidió de su familia, nos veremos muy pronto, no tienen que preocuparse por mi decía, Vegeta estaba muy dolido por la partida de su mejor amigo, cuando regreses tendremos una verdadera batalla pensaba. Todos regresaron al palacio de Zenozama y procedieron a sellar a Goku, para eso usaron una espada, esta espada fue puesta en una de las habitaciones del rey del todo, estaba siendo cuidada por Daishinkan y también los guardianes, supongo que lo liberaremos en un año, o quizás sean dos, no esperaremos mucho tiempo decía Zenozama pero la realidad iba a ser otra. Habían pasado 10 años desde que sellaron a Goku, Biggs estaba preparado para abandonar su puesto, Vegeta había elegido para su sucesor, este al principio se había negado pero al final terminó accediendo, al ver que Zenozama del presente aún no regresaba dejó su puesto a Vegeta, y este estaba dispuesto a abandonar el puesto cuando Goku despertase. Muchos años más pasaron y Biggs se encontraba en un planeta en donde la única presencia era la suya, este estaba durmiendo tranquilamente, Zenozama aún no regresaba y sabía que Goku estaría bien mientras esté sellado, Vegeta era el nuevo dios destructor del universo 7, Daishinkan estaba preocupado por el Zenozama de su línea de tiempo, habían pasado muchos años y no regresaba, llegaba a la conclusión de que le había sucedido algo pero lo descartaba, Zenozama le había dicho que regresaría no importa cuánto tiempo pase. En la tierra, a Milk no le quedaba mucho tiempo de vida, ella no se había vuelto a casar desde que sellaron a Goku, aún lo esperaba, tenía la esperanza de verlo al menos una última vez, pero sabía que ya sería casi imposible, le dijo a sus hijos que le entreguen un mensaje que había grabado si Goku regresaba algún día. Muchos años más tarde, este mensaje había quedado en manos de Gohan, pero a él también no le quedaba mucho tiempo y pasó a manos de su hija, ella esperó y esperó pero no pudo hacer la entrega a ella misma del mensaje de Milk para Goku, tomó una decisión y llamó a Whis, le entregó el mensaje que era para Goku, Whis accedió a eso y abandonó la tierra, a Pan también ya no le quedaba mucho tiempo de vida, sabía que algún día todos iban a olvidar a Goku, ella lo iba a esperar en el otro mundo junto con todos sus demás amigos y familiares. Miles de años pasaron, ya nadie recordaba al héroe que los había salvado, los saiyajines mestizos también habían desaparecido, ya nadie tenía sangre saiyajin, todos eran humanos normales, nadie sabía acerca de los dioses de la destrucción u otras razas. Todos esperaban el regreso de Zenozama. Miles de años más pasaron y Zenozama de esta línea de tiempo había ingresado a los límites de su universo, el único que se había dado cuenta de eso era Daishinkan y Zenozama del futuro. Poco tiempo después mandaron a reunir a todos los dioses, Zenozama explicó todo lo que había pasado, después de una larga reunión se retiraron solo quedando Whis y Bills, Zenozama también estaba al tanto de todo lo que ha sucedido en su ausencia, despertemos a Goku, ya es hora, la medicina ya está aquí decían, sacaron la espada en donde estaba sellado Goku, lo liberaron y este abrió lentamente sus ojos, eso fue muy rápido dijo Goku, pues él ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado ya que no había estado consciente al estar sellado, le entregaron la medicina y este la bebió, la medicina actuó al instante, Goku se sentía diferente, creo que eso es todo, no puedo esperar a ver a mi familia decía pero Zenozama del futuro le explicó que había estado sellado por 10.000 años, Goku no podía creerlo, pasó varios días lamentándose ya que no había podido estar en sus últimos momentos con su familia, Whis había llegado a la tierra ya que tenía un mensaje de su esposa que entregar, Goku había terminado aceptando los hechos, pensé que ya no quería estar en su puesto de dios destructor señor señor Bills decía Goku, hace mil años he vuelto a ocupar mi puesto, Vegeta había tomado mi cargo, pero parece que había ocurrido un problema decía Bills, como que Vegeta ha tomado su cargo, y que fue lo que le pasó a él, Bills le explicó lo que sabía, Vegeta había ingresado a un portal por el cual había escapado un enemigo, al parecer no quería dejarlo escapar, poco tiempo después nos comunicó que lo había matado y que pronto regresaría pero el portal se había cerrado, ni siquiera con las super esferas pudimos traerlo de regreso, tampoco se encuentra en el otro mundo, lo que quiere decir que no está muerto o es que su alma se ha quedado atrapado en ese lugar decía Bills, Goku estaba procesando todo lo dicho, pero Whis lo interrumpió diciendo que tenía un mensaje de su esposa y le mostró un holograma, allí se podía ver a mil diciendo a Goku lo importante que había sido en su vida y que nunca lo olvidaría, también decía que ella lo esperaría en el otro mundo, y que él sea feliz, que forme otra familia, al terminar el mensaje Goku salió a una gran velocidad, necesitaba ver a su esposa, nadie lo había detenido, al parecer Zenozama sabía que él iría a verlos en el otro mundo y había dicho que lo dejen pasar, Goku pudo ver a toda su familia, todos estaban felices de verlo de nuevo, parece que valió la pena estos 10.000 años que esperamos decían, todos tuvieron un hermoso reencuentro, a toda la familia le habían ofrecido que les borren los recuerdos y que vayan a reencarnar pero se habían negado, ellos habían estado esperando a Goku, Milk le dijo que ahora si podría ir a descansar en paz, también le pedía a Goku que tenga una nueva familia que forme de nuevo su vida, Goku se negaba pero al final accedió, ese era el último deseo de su esposa, luego de muchas horas Goku salió dejando a toda su familia, que puedan reencarnar, Goku se encontró con Bulma, ella estaba esperando el regreso de Vegeta, también le estaba pidiendo a Goku que traiga de regreso a su esposo, Goku iba a buscar a su mejor amigo, y para cumplir eso fue al palacio de Zenozama, le pidió que lo envíe el lugar a donde había ido Vegeta, Zenozama dijo que no sabía en donde estaba pero que lo enviaría a un planeta en donde no hay dioses que lo gobiernan, los seres de este planeta desconoce, no son gobernados por los dioses, por allí puedes empezar buscando decía Zenozama, y Goku dijo que iría, pero Zenozama le dio una advertencia, que es posible que sea más joven y que su poder disminuiría un poco hasta adaptarse a su cuerpo, Goku estuvo de acuerdo con todo eso, entonces se formó un portal frente a Goku y este ingresó, miró atrás y se dio cuenta de que todos tenían miradas de tristeza con excepción de Daishinkan, no le tomó importancia y el por el portal, no sabía a qué mundo iría, no había pedido muchos detalles, solo sabía que el planeta no era gobernado por un dios, el portal se sacudió un poco y la presión estaba aumentando, Goku empezó a preocuparse, pero poco tiempo después quedó inconsciente. En un bosque se formó un portal de donde salió un niño con un cabello extraño, este era Goku, en donde estoy, que es este lugar se preguntaba, y comenzó a caminar rumbo a la ciudad. Allí se encontró con una persona ya mayor, este le preguntó si estaba perdido ya que lo había visto muy desorientado, Goku dijo que si, que no sabía en donde estaba, esta persona le ayudó, le preguntó por su nombre y dijo que era Goku, ya que ese nombre se repetía muchas veces en su cabeza, le preguntó por su familia pero decía que no podía recordar, esta persona lo llevó, se encontró con muchos niños más casi de su misma edad. Pasó un año desde que Goku estaba viviendo con ellos, se llevaban muy bien, pero un día todas las personas mayores habían empezado a morir, al parecer era un virus que estaba esparcido por todo el mundo, él junto con los demás habían buscado comida pero al llegar encontraron a la persona que los cuidaba en el suelo, el virus también lo había afectado, pues el virus no afectaba a los niños, Goku estaba muy agradecido con el de que lo haya ayudado, director, director gritaban los niños pero este ya no los podía escuchar, muchas personas que tenían cubierto sus rostros ingresaron y se llevaron a los niños, pasaron varios días en un lugar muy extraño pero ya comprendían como funcionaba el lugar, al parecer eran vampiros los que los tenían allí, a Goku aún no lo habían llevado a ningún lugar ya que gracias a la ayuda de uno de sus amigos no los tocaban, algún día le daré una buena paliza por todo lo que hacen ellos decía Goku, es imposible que le puedas ganar a un vampiro, un humano nunca podría ganar decía Mika, yo también creo que deberíamos darle una buena paliza decía la otra persona que también se encontraba con ellos, todos los niños que habían estado en el orfanato ahora estaban juntos, no tenían la intención de separarse, todos eran una familia, Mika había conseguido un arma y esta era su oportunidad para escapar, el virus afectaba a las personas mayores de 13 años, eso es lo que decían, todos tenían 12 con excepción de Goku, este ya tenía 14 pero se veía como de 12, aunque él no lo sabía y solo asumía que también tenía 12, su clan no podía fallar e iniciaron con su escape, recorrieron casi toda la ciudad en busca de la salida, Goku era quien tenía sus sentidos mejores desarrollados, cada vez que escuchaba a alguien los avisaba y se escondían, pero no todo iba a salir bien, cometieron un error y ni siquiera Goku se había dado cuenta de que alguien los había estado esperando, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar hasta que uno de ellos había sido atrapado y cayó muerto al suelo, este vampiro estaba solo jugando con ellos, les decía que el mapa era real y que podía volver a su mundo, Goku junto con Yu trataron de detenerlo para que los demás escapen pero en tan solo unos segundos todos sus amigos murieron, Ska iba a ser el que se iba a sacrificar para que los dos escapen pero también fue herido, Mika aún seguía consciente y les dijo a los dos que escapen pero el vampiro no los iba a dejar escapar tan fácil, este a pesar de que había recibido un disparo se levantó y fue a atacar a Yu pero Goku bloqueó su camino y le dijo que escapara, Yu salió de allí lo más rápido que pudo en donde fue rescatado, Goku peleó con el vampiro, por alguna razón sabía cómo defenderse y pudo golpear al vampiro enviándolo lejos, esa fue su oportunidad para escapar, corrió sin detenerse hasta llegar fuera, tenía mucho miedo, también se encontró con muchos soldados los cuales lo ayudaron, Goku se sorprendió ya que le habían dicho que no quedaba más humanos en la tierra, ahora tenía una esperanza, estos soldados le preguntaron su nombre, Goku estaba por responder pero escuchó un nombre que se repetía en su cabeza, Black, ese es mi nombre respondió, pasaron 4 años en los cuales Goku había entrenado sin descanso para matar al vampiro que asesinó a sus amigos, Yu también había entrenado, su único objetivo ahora era la venganza, estos dos no se habían encontrado, no sabían si el uno o el otro aún estaban con vida, ambos llevaban mucho tiempo matando a muchos monstruos, que eran llamados jinetes del apocalipsis, pero también ellos se encontraban en distintas ciudades, Goku peleaba solo usando sus puños, le habían ofrecido entregarle un arma maldita pero él se había negado, decía que era más satisfactorio matar a los monstruos usando sus puños, Yu estaba en el techo de la preparatoria junto con Shinoa, esta le estaba mostrando su arma maldita y estaban teniendo un pequeño combate, Yu quería obtener esa arma maldita, pero Shinoa decía que no puede pelear contra un arma maldita usando un arma normal, podrías si eres Black, Yu no sabía de quien hablaba hasta que terminó siendo derrotado, luego preguntó quien era Black, y Shinoa dijo que era una persona que le gustaba pelear solo, era muy fuerte que destrozaba a los monstruos con solo fuerza bruta, ni siquiera yo lo conozco pero dicen pronto va a llegar a esta preparatoria, como es posible que mates a un vampiro con solo tus puños eso es imposible decía Yu, pero Shinoa decía que es posible y que él era el único capaz de hacer tal hazaña, también dijo que había sido uno de los conejillos de los vampiros, que de allí había escapado, Yu pensaba que tal vez uno de sus amigos escapó pero después rechazó ese pensamiento, todos sus amigos se sacrificaron para que él escape, Goku había cazado muchos jinetes del apocalipsis, también había salvado a muchas personas, todos le estaban muy agradecidos, pero nadie le decía nada, tenían miedo, esa mirada muy penetrante, parecía que morirías con solo mirarle a los ojos, una mirada fría que no demostraba ni una pizca de remordimiento, su deseo era acabar con el vampiro que mató a sus amigos, sabía que uno había escapado, Yu, el único superviviente, pronto iría a visitarlo, recientemente le habían dicho que estaba vivo, él era la única persona que consideraba un amigo, en este mundo en el cual reina el caos, uno no necesita amigos, solo necesita matar para sobrevivir, ese es la única manera decía siempre que alguien se le acercaba con intención de hacerse sus amigos, él a los únicos que consideró sus amigos fue a los que murieron a manos del vampiro. Por otra parte Mika que se había convertido en un vampiro había buscado los cuerpos de Yu y de Goku, al no encontrarlos asumió que habían podido escapar, su misión ahora era rescatarlos, también quería volver a verlos, ellos eran la única familia que aún le quedaba. Un día antes de que hagan un contrato con un demonio Goku había llegado al lugar en donde se encontraba a Yu, este había estado recorriendo toda la preparatoria pero no había encontrado a Yu, había algunos que habían escuchado de lo fuerte que era pero nadie lo conocía, sabían que hoy iba a llegar, Yu quería encontrarse con él y pelear, pensaba que si lo vencía también él podría pelear solo con sus puños, lo había estado esperando pero como Guren no lo había dicho como era no sabía si ya había llegado. Shinoa también quería conocerlo, Yu se encontraba por los escalones hasta que vio a alguien a lo lejos, su cabello se le hacía muy conocido, es él, no hay duda, en el mundo no hay nadie con ese cabello tan ridículo, es Goku decía pero Shinoa no entendía lo que decía, empezó a correr, tenía miedo de perderlo, empezó a gritar su nombre. Goku estaba buscando a Yu, sabía que estaba allí pero no lo encontraba hasta que escuchó a alguien que le gritaba, hacía tiempo que no he usado ese nombre pensaba, los únicos que sabían ese nombre eran sus amigos, pero el único sobreviviente era Yu, sabía que era él, se dio la vuelta y lo vio allí, estaba corriendo hacia él. Ambos se encontraron y se dieron un gran abrazo, estoy tan feliz de ver que aún estás con vida decía Yu, no soy fácil de matar respondía Goku, Shinoa había estado corriendo detrás de Yu, llegó al lugar, quien es el preguntó, él es mi familia, él también había estado en la ciudad de los vampiros, pensé que no había podido escapar decía, que raro, nunca escuché hablar de alguien más que haya salido pensaba Shinoa, pasaron mucho tiempo hablando, hasta que Yu decidió hablar de Black, escuché que hoy iba a llegar, lo voy a enfrentar y lo venceré decía, no podrás, eres débil comparado con él decía Goku, no lo sabremos hasta que lo intente decía él, también Yu le había preguntado a Goku si ya tenía un contrato con un demonio y este había dicho que aún no, mañana nosotros obtendremos nuestras armas malditas, te unirás a nosotros para que tengas tu arma verdad decía Yu, Goku decía que no necesitaba una pero Yu terminó convenciéndolo, al día siguiente todos fueron a obtener sus armas, pensé que no te gustaba usar armas, siempre peleaste usando tus puños, que te hizo cambiar de opinión, Black, dijo Guren, que, Black, acaso está aquí decían los demás, habían escuchado ese nombre y sabían que era muy fuerte, digamos que de ahora en adelante me voy a enfrentar a vampiros y no a simples monstruos, es posible que mis puños no sirvan con ellos respondió Goku, acaso tú eres Black dijo Yu sorprendido, pensé que no había llegado, parece que tenías ese secreto bien guardado, es que no tuve la oportunidad de hablarte de eso respondió Goku, Shinoa también habló, escuché que Black era una persona fría pero parece que los rumores eran falsos, no es que sea falsos, solo que Yu es mi familia dijo Goku con un rostro serio, Shinoa desvió la mirada, esos ojos le daban miedo, luego tendrán tiempo para hablar, ahora concéntrense en lo que se avecina decía Guren al mostrar las armas, todos se emocionaron y procedieron a agarrar las armas, pasaron algunos minutos tratando de vencer al demonio, Guren los observaba a todos, veamos si logras vencer al demonio, Black decía, Goku se encontraba en un lugar extraño, y de la nada apareció frente a él Mika, parece que ya decidiste aparecer demonio, bien, entonces es hora de que me entregues tu poder decía, vaya, no pensé que lograras reconocerme con tanta facilidad decía el demonio, ambos cruzaron miradas y el demonio sintió miedo, Ki quien eres dijo pero Goku dijo que necesitaba su poder, el demonio no sabía de donde había salido este humano, pero recordó una historia que solo los demonios de mayor rango conocían, decían que hace cientos de años atrás había llegado una persona que puso de rodillas a todos, si algún día vuelven o se enfrenten a él, tiene un cabello muy peculiar y este termina en punta, con eso lo podrán reconocer decían los demonios, ahora estaba seguro de que él era, los demonios jugaban con los recuerdos de las personas, este observó los recuerdos de Goku, solo una mínima parte de sus recuerdos, pero también supo que él no recordaba nada de eso, parece que no sabes quien eres, entonces no tengo por qué tenerte miedo dijo pero también supo el alcance de su poder, aunque no había podido ver muchos recuerdos sabía que su poder era comparable a los serafines, decidió ayudarlo a recuperar sus recuerdos, si me uno a este humano podré ser el más fuerte de todos pensaba, bien te ayudaré, te entregaré mi poder dijo el demonio, solo eso, fue más fácil de lo que creí decía Goku, pero no terminó allí, ya tenía el poder del demonio pero aún no despertaba, empezó a aparecer muchas imágenes frente a él, eran personas desconocidas, ángeles, rey del todo, dioses destructores, que es esto decía sin comprender nada hasta que poco a poco iba conociendo a las personas que estaban frente a él, Gohan, Goten, Mil decía, Vegeta, es verdad, estoy acá con la misión de buscar a Vegeta, he perdido mucho tiempo, como es posible que haya perdido la memoria, tengo una misión, debo buscar a mi mejor amigo, debo encontrar a Vegeta dijo, su poder también había regresado pero no era todo, solo un poco. Bien, supongo que debo agradecerte demonio, ya es hora de despertar dijo Goku y abrió sus ojos, Guren se sorprendió de ver que ya despertó, solo pasaron 8 minutos, que rápido pensaba, Goku también recordó como sentir el ki, se concentró y sintió muchas presencias, ya extrañaba esto decía y esperó que los demás también despierten. Todo pasa como la historia original, Yoichi siendo poseído por el demonio, Yuiki y Mizuki peleando contra él, a Goku no le importaba, solo los estaba ignorando, él tenía algo mucho más importante en lo que pensar. Después de que cada uno haya obtenido sus armas malditas regresaron a descansar, con que ejército demoniaco, no creo que puedan ganar, los vampiros son más fuertes que los humanos, supongo que seguiré trabajando para ellos, aún no he obtenido la información que quiero, ellos hablaban de dioses el cual es imposible, Zenchan me dijo que en este mundo no existían los dioses, es muy extraño, necesito averiguar todo sobre el tema pensaba Goku. Al día siguiente Goku tuvo su primera misión, ir a Shinjuku, supongo que esta será mi primera batalla contra los vampiros, hasta ahora solo he peleado contra esos monstruos, espero sacar información a un vampiro, el único problema es que todo este equipo está conformado por personas muy raras pensaba Goku, Guren dijo que un escuadrón estaba compuesto de 5 personas, pero con este equipo iba a ser la excepción y estaría conformado por 6, Mitsu miraba a Goku, quien es este, es muy extraño pensaba, quien es el teniente coronel Guren preguntó, seguro has escuchado de Black verdad, pues es el respondió, ya veo, no parece muy fuerte como dicen, aunque me da un poco de miedo decía, Goku escuchaba toda su conversación, no le tomaba importancia, él simplemente estaba cerrado sus ojos, Mitsu lo atacó sin previo aviso, era una patada poderosa pero Goku agarró con una mano el pie de Mitsu, vaya pero que buenos reflejos decía, que crees que haces dijo Goku mientras apretaba más su agarre, Mitsu formó un rostro de dolor, sabía que si seguía así iba a terminar con el pie destrozado, rápidamente se disculpó, Goku soltó su pie y ella se alejó, es muy fuerte, reaccionó incluso con los ojos cerrados pensaba, supongo que ya se conocieron, ahora inicia su primera misión, solo una orden, no mueran dijo Guren. Todos se retiraron a cumplir con su misión, habían llegado al frente de batalla y se encontraron con una niña que estaba escapando de un jinete, parece que es una trampa, Yu como siempre actuando sin pensar decía en sus pensamientos, al ver que quería salvar a la niña como de lugar, es una trampa, si esperamos solo un poco más la salvaremos sin problemas pero él no escuchara, Yu había salido corriendo detrás de la niña para ayudarla, supongo que no queda de otra, iremos tras él decía Goku pero luego se quedó en su mismo sitio, parece que se acercan, los había olvidado, Goku solo estaba observando mientras peleaban, quería que un vampiro escape para luego él ir detrás de él, pero al final terminaron alejándose los tres vampiros, parece que no tuve oportunidad, no debo actuar por cuenta propia hasta que tenga la información adecuada, también no tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a varios vampiros si me los encuentro, si soy descuidado podrían matarme pensaba, y también se retiró junto con su equipo, Goku en su habitación se encontraba meditando, eso le ayudaba a recuperar sus poderes poco a poco, al día siguiente se dirigían a una estación, al parecer la niña les había dado una información que era valiosa para ellos, pues en dicha estación había humanos, que eran controlados por los vampiros, había sido fácil llegar, siempre actuando imprudente decía Goku al mirar a Yu tomar la delantera, supongo que él puede encargarse de ellos, parece que no hay nada que pueda hacer decía mientras se retiraba del lugar en busca de un vampiro que le sirva de ayuda, nadie de sus compañeros se dio cuenta de eso, encontró a un vampiro y lo estaba torturando pero él no sabía a lo que se refería Goku, este mismo había preguntado si conocía a los dioses, pero no obtenía respuesta, no me sirves dijo Goku y mató al vampiro, también sintió las presencias de más vampiros y al parecer estaban peleando con sus compañeros de equipo, supongo que los ayudaré, ellos no podrán ganar decía y desapareció del lugar, encontró que todos estaban rodeados, que patéticos pensó y agarró del cuello a un vampiro, apretó con gran fuerza que terminó rompiendo el cuello del vampiro y asesinándolo al instante, como es posible, el ganado mató con sus propias manos a un vampiro, es imposible decían los demás, sus compañeros de equipo también se sorprendieron, parece que es real todo lo que escuché, vamos, podemos hacerlo, con el aquí ganaremos decían y en cuestión de minutos los exterminaron, también habían rescatado a los humanos, parece que era mentira lo que decían que te gustaba pelear solo decía Shinoa de Goku, si, yo también escuche lo mismo decía Mitsu, lo hago por mi propio beneficio, tengo mis razones para permanecer con ustedes respondió Goku fríamente, ay que malo que eres al respondernos así decían ellas pero Goku no les tomó importancia, estaba molesto de no obtener la información que necesitaba, parece que necesitó un vampiro de mayor rango, estos ni siquiera sabían de lo que les hablaba pensaba. Luego todos salieron del lugar en un vehículo, Goku sintió la presencia de alguien más adelante, parece que nos están esperando y es alguien muy fuerte, espero que me entregue la información que necesito pensaba, fácilmente fueron abatidos pero Goku simplemente se había quedado mirando, luego se unieron dos más, al parecer estos son los nobles, los que tiene un rango mayor, no los dejaré escapar dijo Goku mientras empezaba a caminar a ellos, que crees que haces, ellos no son como los vampiros que nos enfrentamos anteriormente, sus armas son de primera clase, ni siquiera juntos creo que seamos rivales para ellos decían los demás, los dejaré ir, nos veremos la próxima vez dijo el vampiro mientras se preparaba para retirarse, no te dejaré ir dijo Goku mientras se acercaba cada vez más, que crees que haces idiota, regresa aquí le gritaba Mitsu, pero Goku seguía sin hacer caso, parece que nos quieres desafiar, encárguense de él y vamonos dijo el vampiro a las dos que se encontraban a su lado, estas asintieron y se movieron a una gran velocidad, muy lentas dijo Goku mientras esquivaba sus golpes, tenemos que ayudarlo decía Yu mientras se veía preocupado por su amigo, pero fue detenido, si vamos allá moriremos en un instante dijo Shinoa, y sintieron un pequeño temblor, Goku había golpeado a un vampiro y este había chocado contra un edificio provocando que se destruya más de lo que estaba, es fuerte dijo el vampiro que estaba a cargo y se lanzó hacia Goku, este ya esperaba su ataque, el vampiro atacó en línea recta y eso le facilitó a Goku que le dé un fuerte golpe en el estómago y lo envíe lejos, el vampiro se recompuso rápidamente, sus acompañantes también se unieron a él, mi señor lo están esperando, dejemos a este humano para otra ocasión dijeron y desaparecieron del lugar, Goku quería seguirlos pero se detuvo, no quería que descubran sus capacidades los demás, por ahora disfruten de sus últimos momentos, la próxima vez será la última dijo, sus compañeros se sorprendieron ya que se enfrentó a tres nobles sin recibir un solo golpe había usado todas sus fuerzas para poder defenderse y atacar en el momento correcto, no creí que fueran tan fuertes, supongo que necesito recuperar todo mi poder lo más pronto posible pensaba. Él podía usar los poderes del super saiyajin sin necesidad de transformarse esa era una habilidad que le había enseñado Whis, a usar su poder sin la necesidad de ninguna transformación pero solo funcionaba con el super saiyajin, más no con el super saiyajin dios y sus derivadas. Habían llegado a Shinjuku, también parece que cuando voy peleando recupero un poco mi poder decía Goku y por eso se lanzaba a asesinar a los enemigos que los había estado atacando. Después de acabar con todos los vampiros del lugar se dirigían a otro lugar, parece que esto no le va a gustar a Yu pensaba Goku, me pregunto que pasará ahora que, te has convertido en vampirro Mika. Goku había mejorado su percepción, podía sentir el ki de muchos a su alrededor pero solo se limitaba una gran parte del planeta, sus poderes aún no eran los suficientes para cubrir la totalidad del planeta o siquiera del universo. El reencuentro de dos viejos amigos, serán muy interesante, quien matará a quien o ambos se perdonarán. Estos fueron atacados por un helicóptero, me distraje decía Goku, él se encontraba solo, también sentía la presencia de los demás, supongo que no tendrán problemas. Mientras tanto Guren se encontraba comandando un pelotón y peleando contra algunos vampiros, Goku estaba a lo lejos observando su batalla, necesito a uno, debo ser sigiloso para lograr capturar a uno decía. Parece que Mika ya decidió actuar, y también está allí el maldito de Ferid, él mató a todos mis amigos, aunque eso fue antes de que recupere mis recuerdos, en ese entonces era una persona diferente, lo dejaré para otra oportunidad, no es de importancia, creo que yo también actuaré decía y se teletransportó detrás de un vampiro, lo agarró del brazo y desapareció junto con él, nadie se dio cuenta de eso, todos los demás llegaron y se encontraban en una dura batalla contra los vampiros, los humanos iban a perder, solo era cuestión de minutos, parece que no está el humano que pudo golpearme antes decía el noble que anteriormente los había humillado, él había buscado por todo el campo de batalla de Goku pero no había señal, él llegará pronto, no tenemos que preocuparnos además recuerden que es bastante fuerte, decía Mitsu a su equipo, mientras que Goku se encontraba en un lugar alejado, torturando al vampiro para que le diga lo que quería, que sabes de los dioses, acaso conoces a alguno preguntaba Goku no sé mucho, solo sé que hace poco más de mil años un dios había llegado a este mundo, el asesinó a muchos demonios, también se enfrentó a los vampiros, solo sé eso, por favor no me mates rogaba por su vida el vampiro, entonces quien, quien sabe más del tema decía Goku, los progenitores, ellos te dirán todo lo que desea saber, ellos son más antiguos que nosotros, ellos conocen todo, bien supongo que esa información me sirve, pero tú no exclamaba Goku, te dije todo lo que querías, déjame ir, no me mates seguía gritando el vampiro, muchos humanos te rogaron por su vida de la misma manera que lo estás haciendo tú, pero no los dejaste escapar, supongo que recibes lo que mereces, adiós dijo Goku y con su puño perforó el cuerpo del vampiro asesinando al instante, bueno parece que inició una verdadera batalla, también puedo sentir un gran poder que iba en aumento, que es esto, me supera por mucho, me pregunto quién será, iré a ver pensaba Goku mientras iba saltando de edificio en edificio, desde allí podía ver a Yu transformarse, un monstruo dentro de un humano, el humano solo es el contenedor de su poder decía Goku, si iba a pelear posiblemente el moriría, solo observaré como son juzgados, en este mundo maldito que no hay dioses existen los llamados serafines, y los jinetes del apocalipsis como sus sirvientes, asumo que son los que se encargan de mantener un orden en el mundo, y creo que Yu posee el poder de uno, espero equivocarme, cuando la humanidad se desvía del camino, cuando la mortalidad del planeta supere o disminuya lo permitido ellos aparecerán para juzgarlos, no son monstruos cualquiera, los serafines son los que controlan que este mundo no sea conducido a su destrucción, para salvar al planeta la mayoría de los humanos deben morir, esa fue la conclusión que llegué según toda la información que he reunido, además estos humanos son muy fuertes, si estos viajaran a mi dimensión podrían matar fácilmente a un humano de allí, son dos dimensiones muy distintas, los humanos fuertes, los vampiros aún más, los serafines están al nivel de un dios super saiyajin, aún desconozco todo el alcance del su poder, esa es mi lógica, pero Yu apenas y saca el 5% de ese poder, y yo aún no puedo transformarme en super saiyajin dios, solo puedo usar el poder hasta de un super saiyajin ordinario fase 2, solo si es necesario voy a actuar, mientras que Yu con su nuevo poder se encontraba atacando a los vampiros, o no, parece que va a matar a Shinoa dijo Goku mientras empezaba a correr, no llegaré a tiempo, pero se dio cuenta de que Mika estaba tratando de detenerlo, parece que ya no necesito actuar, se acabó muy rápido dijo Goku, Ferid estaba retirándose del lugar junto con los demás vampiros, pero se dio cuenta de que lo lejos se encontraba alguien, vaya vaya pero si es Goku, está vivo, si lo capturo de seguro que me ganaré el amor de la tercera progenitora, ella está obsesionada con su sangre, aunque no solo diría que ella, su sangre fue muy exquisita, lástima que solo probé una pequeña gota, es la sangre de los dioses para nosotros, iré por él dijo pero los demás nobles le negaron, aunque sea el séptimo progenitor, sabemos que es muy fuerte pero solo terminará muriendo, o en el peor de los casos se convertirá en el experimento de los humanos, dejémoslos por ahora, ya llegará el momento decían Ferid cambió las expresiones de su rostro, entonces será en otra ocasión, no mueras mi querido Goku, pronto iré por ti pensaba, Goku sintió un escalofrío en la espalda, parece que ese vampiro estaba pensando algo muy sucio de mi, pero necesito a ese progenitor. Después de los acontecimientos sucedidos, todos regresaron a la base de Shinguya, Goku se había encerrado en su habitación, estaba meditando para recuperar todo su poder. También había buscado la forma de hablar con el demonio que había hecho un contrato, eso había resultado muy difícil, pero después de dos días lo había logrado, se encontraba hablando con el demonio, este mismo tenía la forma de humano, pero llevaba una armadura de color negro, a simple vista parecía un guerrero envuelto en llamas negras ya que un humo negro cubría todo su cuerpo, este demonio es increíble, parece ser alguien bastante fuerte pensaba Goku, que es lo que deseas de mi dijo el demonio respetuosamente, Goku no iba a perder el tiempo y fue directo al grano, quiero saber sobre los dioses, háblame de ellos, el demonio dudó por un instante, pero luego empezó a hablar, no conozco muy bien la historia pero hablaré de lo que me contaron, Goku guardó silencio y escuchó con atención, hace mil años los demonios querían acabar con los humanos, habían estado en guerra, los humanos tenían la tecnología para asesinar demonios, eran mucho más avanzados de lo que son ahora, habían muchas perdidas en ambos bandos algunos luchaban para demostrar su superioridad pero otros solo lo hacían para sobrevivir, un día el cielo se cubrió de una inmensa luz que cegó a todo el mundo, un hombre cayó de allí provocando un gran terremoto en muchos países, dicen que los humanos fueron los que lo ayudaron, él había llegado con muchas heridas, los humanos tenían mucha tecnología y pudieron curarlo en poco tiempo, ellos no lo sabían pero habían ayudado a un dios, un dios que viajó a este mundo, muchos días después él había despertado, se enteró que había una guerra entre demonios y humanos, no soportando la guerra decidió actuar, tenía un gran poder y nadie le podía hacer frente, todos empezaron a respetarlo, incluso los demonios se sometieron a su poder, en poco tiempo toda la guerra había terminado, muchos meses después los vampiros viendo la oportunidad de someter a los humanos se alzaron y comenzaron a atacar, también querían al salvador, si lo convertían en vampiro seguro que podían gobernar incluso sobre los demonios pensaban, el dios salvador se molestó, salzó en el cielo y recitó unas palabras convirtiendo a casi todos los vampiros en cenizas, quedaron muy pocos vampiros y ellos se convirtieron en los progenitores, decidieron no volver a atacar, todos estaban tranquilos hasta hace pocos años, al ver que el dios nunca más regresó actuaron en contra de los humanos, ellos son los únicos que conocen la historia mejor que nadie, con el tiempo olvidaron a su salvador, los humanos llevaron este planeta al borde de la destrucción y fue en donde los serafines actuaron exterminando a casi todos los humanos, incluido su tecnología fue destruida, desde entonces no han podido hacer muchos avances dijo el demonio terminando de hablar, eso es todo, preguntó Goku, el demonio asintió, debe haber más, yo no he participado en la guerra, es posible que haya algunos demonios que conozcan el tema mejor que nadie pero lamentablemente no conozco a ninguno de ellos explicó el demonio, ya veo, gracias por tu ayuda, eso me servirá mucho dijo Goku y se retiró del lugar, abrió los ojos y este estaba en su habitación, solo había entrado a su espacio mental y de allí había pasado su conciencia a la espada para poder hablar con el demonio, Zenozama me dijo que en este mundo no existían los dioses lo cual quiere decir que la posibilidad de que haya sido Vegeta el que ha estado aquí es mucho mayor, pero necesito saber la razón de su desaparición, mi poder para sentir el que llega hasta los planetas cercanos pero no siento su presencia o formas de vida en los planetas cercanos, donde estás Vegeta, que fue lo que te pasó se preguntaba Goku. También se había pasado entrenando su mente y su cuerpo, había sido llamado por sus superiores para una entrevista pero a él no le importó, había ignorado la orden, lo habían insistido tanto sus compañeros que terminó yendo, ingresó a un salón oscuro, podía sentir la presencia de tres humanos además de un vampiro, supongo que es una prueba decía, el vampiro se lanzó a golpear a Goku pero este esquivaba de forma magistral, me pregunto que pasara si no lo mato, pues creo que lo averiguaremos pensaba, agarró al vampiro impidiendo que se mueva, el vampiro no era un noble y era bastante débil, no te quiero matar, quiero ver que hacen ellos si no te mato decía alzando la voz para que lo escuchen todos, seguido de eso arrojó al vampiro a donde había sentido la presencia de los humanos, estos reaccionaron y mataron al vampiro, también se encendieron las luces dejando ver los rostros de los humanos, el que parecía el líder se presentó, me llamo Kureto Hiragi, teniente general del ejército demonio, escuché que no querías asistir a este lugar, también parece que ya sabías que estábamos aquí, acaso alguien te ha dicho que era una prueba preguntó, nadie me ha dicho que estaban aquí, díganme que quieren, no tengo tiempo que perder con ustedes respondió Goku, los que estaban al lado del teniente general se molestaron al escuchar hablarle de esa manera, crees que esa es la manera correcta de dirigirte a tus superiores, te enseñaremos una lección dijeron pero Kureto los detuvo, primero me enseñarás lo bien que dominas tu arma demoníaca, por lo que sea hasta el momento nadie te ha visto usarla, no necesito un arma, basta con mis puños dijo Goku y Kureto inició atacando, usó su arma y lanzó un rayo poderoso a Goku, eso me tomó por sorpresa pensaba, pero Kureto se movió a una gran velocidad colocando el su espada en la garganta de Goku, es muy rápido decía Goku en sus pensamientos, parece que ese es tu nivel. Es lo mejor que puedes hacer dijo Kureto, aún no has visto nada respondió Goku, mostrando que había detenido su espada con su dedo, Goku había podido reaccionar en el último segundo y cubrió su dedo con su ki para detener su espada, Kureto no se había percatado de que su arma había sido bloqueada, Goku movió su cabeza a un costado mostrando que había detenido su ataque, eso no me lo esperaba exclamó, él se alejó y ordenó a uno de sus acompañantes que ataque a Goku, este accedió y convocó su arma, disparó a Goku pero la bala nunca llegó, no era una bala, ya lo he visto antes, atacará por atrás dijo y destruyó a un tigre que había aparecido producto del arma, rápidamente se movió y se colocó detrás de él agarrando uno de sus brazos hacia atrás y con su mano libre apretó su garganta, vale vale me rindo, Goku había ganado aunque si no lo hubiera visto unos días atrás su forma de atacar seguramente hubiese sido más difícil, si eso es todo me retiro dijo sígueme el interrogatorio apenas inicia, sígueme dijo Kureto, Goku fue tras él, sus compañeros de equipo estaban atados frente a él, sabemos que eres un espía, será mejor que nos digas la verdad o mataremos a tus amigos dijo Kureto, que pruebas tienes para acusarme de espía decía Goku mientras él seguía calmado, me han informado que has tenido contacto con algunos vampiros, al parecer los torturabas por alguna razón, queremos saber eso, a Goku no le afectó ese comentario pero en el interior se preguntaba como es, que era posible que lo hayan descubierto, parece que sabes mucho, pero no me importa lo que te hayan informado, si me has llamado aquí y los tienes atados eso significa que no los vas a matar, solo estás fingiendo ser el malo decía Goku, parece que no me crees dijo y a uno de sus compañeros lo hirieron con un arma, Kureto pidió a Goku que se una a su equipo, no estoy interesado, si quieres matarlos puedes hacerlo, pero si lo haces ni tú ni nadie saldrá con vida estaba actuando tal como quería Kureto, ya había descubierto su plan, sé que eres fuerte pero nosotros lo somos mucho más que tú dijo Kureto tratando de intimidar a Goku, puedes hacer esto exclamó Goku golpeando fuerte el piso con su pie y provocando un pequeño temblor, Kureto también podría hacerlo pero no le sería tan fácil como lo hizo parecer Goku, eres muy interesante, por ahora me retiro dijo y salieron del lugar, Goku también desapareció de allí y fue a su habitación. Kureto había dicho a la persona que estaba junto a él que deberían mantenerlo vigilado, seguramente lo viste en su mirada, cuando herimos a los de su equipo ni siquiera reaccionó, no siente remordimientos, incluso si los matáramos no le importaría, esas personas son las que no podemos controlar, no sienten amor o cariño hacia las personas cercanas, si fuera como Duren que se preocupa por sus compañeros podríamos utilizarlo a nuestro antojo, vigílenlo bien, no queremos tener a un traidor en nuestras filas, las personas sin sentimientos son las más peligrosas. Pasó muchos días después de esos acontecimientos, Goku seguía entrenando para poder recuperar su poder, también había estado entrenando con el demonio que se encontraba en su arma maldita, este lo ayudaba a entrenar y poco a poco iba recuperando su poder, el demonio había pensado en apoderarse de su cuerpo pero el mismo también conocía un poco de su poder, sabía que era difícil y era posible que lo elimine cuando lo intente, al final terminó cooperando con él. También salían a cazar algunos jinetes del apocalipsis, Goku estaba cooperando con ellos ya que sabía que tarde o temprano irían a cazar demonios que tengan un rango mayor a los que cazaban antes, los llamados nobles o hasta quizá a los progenitores. Pues no tuvieron que esperar mucho tiempo ya que Guren estaba preparando a todos para una nueva misión, Goku no siempre se quedaba dentro de las instalaciones, también salía a examinar los alrededores, había ido a la ciudad de los vampiros, pero había algunos guardias que lo habían descubierto y tenía salir bastante rápido de allí. Tiempo después se preparaban para enfrentar al décimo quinto antecesor, esta será mi oportunidad pensaba Goku, tenía que obtener la información que faltaba para que todo pueda encajar, todos empezaron atacando al vampiro, era una dura batalla, Goku quería actuar pero habían dos francotiradores que los estaban ayudando, él sabía quienes eran, en estas circunstancias no podré actuar, porque todo me sale mal, si tan solo tuviera todo mi poder, podría atacar a todos los vampiros y obtener la información que necesito. Pensaba mientras se sentía molesto por dentro, hacía lo posible para que no cambie las expresiones de su rostro, él siempre se había caracterizado por ser una persona muy seria en este mundo, luego pudieron acabar con el vampiro, y se encontraban esperando para reunirse con los demás, Guren llegó junto con sus soldados, al parecer había otra misión que cumplir, pues esta vez tenían que rescatar a los que habían sido capturados por los vampiros, esta vez todos estarán ocupados, será mi oportunidad pensaba. Guren ya había iniciado su ataque, estaba decidido a matar al noble pero no esperaba que este sea bastante fuerte, Goku también había visto la pelea, conocía al vampiro, es con el que me enfrenté la vez pasada, esta vez no escaparás dijo y se movió al frente del vampiro, sus dos acompañantes se lanzaron a atacar pero el noble los detuvo, él es mío, ustedes solo quédense observando decía mientras se mostraba muy confiado, esa confianza será tu perdición dijo Goku pero el vampiro atacó usando su espada, Goku estaba bloqueando su ataque con un poco de dificultad, usaba sus puños para bloquear, trataba de contraatacar pero se le hacía difícil, así estuvieron por varios segundos hasta que Goku logró quitar el arma al vampiro y la arrojó lejos, sin tu arma no eres nada, ahora responderás todas mis preguntas decía Goku, vaya, eso fue inesperado, creo que te conozco, si, tu eres con el que quería pelear el séptimo progenitor, me pregunto por qué será, quizá porque eres fuerte, o será por tu sangre decía mientras se relamía los labios, Goku sabía que esta sería su oportunidad y aumentó un poco su poder, lanzó un golpe el estómago con la intención de dejarlo inconsciente pero su golpe fue detenido, Goku se sorprendió por tal acto realizado por el vampiro, no creas que soy tan débil, humano, mi espada solo la usaba para tratar con personas débiles, ya que si usaba mis puños los terminaba matando muy rápido, la espada solo era para no atacar con mucha fuerza a los débiles humanos, pero tu me acabas de demostrar lo contrario, pelearé con todo dijo el vampiro y se movió a gran velocidad, logró conectar un fuerte golpe a Goku enviado varios metros hacia atrás, ese golpe fue muy fuerte, desde que he estado cazando vampiros nadie había sido capaz de golpearme, parece que necesito aumentar mi nivel un poco más dijo Goku y volvió a atacar, sus velocidades casi eran las mismas, se daban golpes tras golpes, ninguno quería ceder, la primera vez que me encontré con él sin duda solo estaba jugando pensaba Goku el ambos estaban heridos pero a diferencia de Goku el vampiro podía regenerar sus heridas, el vampiro dio una fuerte patada de hacha haciendo que los pies de Goku se hundan en el suelo, Goku dio un fuerte puño alejando al vampiro, este mismo no le dio tiempo de recuperarse y arrinconó a Goku con múltiples golpes sin descanso, Goku había caído al suelo, el vampiro se acercó a él y con una sonrisa, me pregunto que sabor tendrá tu sangre decía mientras se arrodillaba y acercaba sus dientes al cuello de Goku, pero este no lo iba a dejar fácil, colocó su mano en el pecho del vampiro y formó una esfera de ki que explotó y envió a volar al vampiro, este se puso de pie y se sorprendió por la herida que recibió, quiso sanar su herida pero no podía, este humano es peligroso, puede matarnos sin usar un arma especial, tendré que acabar con el ahora mismo decía mientras salía de sus pensamientos pero a la esfera de ki se acercó a él a gran velocidad impidiendo que pueda esquivar, solo alcanzó a cubrirse con ambos brazos pero la explosión lo envió a chocar contra un viejo edificio, las dos vampiras que estaban con él fueron detrás de él, este impactó y destruyó la pared, allí dentro estaban Guren junto con un soldado más, el vampiro perdió el interés en Goku en ese momento y se concentró en los que tenía frente a él, Goku se encontraba respirando pesadamente, eso fue más difícil de que pensé, creo que si la batalla seguía podría haberme matado, nunca creí que era tan poderoso, ellos no usan ki y por eso no puedo saber cuánto poder poseen, pero en cambio tienen una energía distinta y eso también me sirve para identificarlos, aunque si me ganaba tenía unas bajo la manga con la cual asegurar mi victoria, por ahora voy a descansar, los demás que se ocupen del resto decía Goku mientras estaba perdido en sus pensamientos. Había pasado ya varios minutos desde que todos habían abandonado el lugar, parece que se han olvidado de mi, ya todos se han ido, supongo que también tengo que marcharme decía Goku mientras empezaba a caminar hacia donde sentía las energías de los demás humanos. Mientras que con todo el equipo que había logrado sobrevivir, estos se encontró con el teniente general Kureto, toda la historia sucede de manera normal, mientras que usan al serafín del final para acabar con todos, este serafín podía crear jinetes del apocalipsis a su antojo y lo estaba haciendo para atacar a todos, Goku cada vez se estaba acercando y sintió un gran poder surgir de la nada, que es ese poder, es demasiado fuerte, humanos o vampiros morirán por igual si se enfrentan a él pensaba, colocó ambos dedos en su frente y se teletransportó, muchos estaban muriendo, acaso es uno de los serafines se preguntaba, el demonio le respondió que su suposición era correcta, él era uno de los serafines que muchos siglos atrás acabó con casi todos los humanos, es fuerte, no creo poder vencerlo, parece que voy a necesitar tu ayuda dijo Goku al demonio, este estaba emocionado, decía que hace mucho tiempo que no había estado en este mundo, ansiaba pelear, entonces vamos dijo Goku apareciendo al lado de las personas de su equipo, estos se sorprendieron ya que había aparecido de la nada, no tenemos tiempo que perder, debemos retirarnos, no podremos ganar contra esa cosa, decían y se preparaban para retirarse, pero todos quedaron asombrados a ver a Yu, que usó su espada para suicidarse, Kimizuki estaba desesperado por salvar a su hermana y Goku comprendió sus sentimientos decidió ayudarlo pero se sorprendió al ver un gran pilar de luz salir de este Yu, también una gran energía se estaba acumulando en él, después de eso se hizo al presente un segundo serafín del final, la segunda trompeta, el rey de la sal, con uno ya era difícil, ahora con dos va a ser imposible, pensaba Goku mientras que hacía una mueca de molestia, Yu atacó a cualquiera que esté en su camino, todos eran convertidos en estatuas de sal, parecía que el fin del mundo se volvería a repetir, es tu turno demonio dijo Goku y detrás de él apareció un agujero, si mirabas dentro parecía que no tenía final, este contenía una oscuridad infinita, del agujero salió una mano a hacerse presente en este mundo, era el demonio que días atrás Goku había transferido a su cuerpo, ya no necesitaría más la espada mientras tenga el demonio dentro de él, es un gran honor poder estar de nuevo en este mundo, supongo que tendré que matarlos verdad dijo y Goku respondió que no, simplemente que elimine al serafín del final, pero no a su portador y el demonio asintió, nosotros somos un caso especial, todos los humanos al hacer un contrato con un demonio usan el poder del demonio, pero en nuestro caso yo uso el poder del humano, que divertido, es hora de divertirse decía el demonio, Kureto y los demás se sorprendieron de ver a un demonio en este mundo, su energía es igual al de un serafín del final, pero no tenemos nada que temer, nosotros tenemos el poder de un verdadero serafín decía mientras ordenaba que ataque, el serafín lanzó un gran ataque pero el demonio desvió, el demonio se miró sus manos, este es el poder del humano, me agrada, el demonio atacó a gran velocidad y logró golpear al serafín pero este apenas y se movió, se alejó lo más rápido que pudo ya que fue sorprendido por un ataque del serafín, había logrado rozarlo pero la armadura negra que lo cubría fue dañada, segundos después su armadura se regeneró, mientras el humano con el que tengo el contrato no muera soy inmortal decía el demonio mientras se lanzaba a atacar a gran velocidad, nadie podía ver sus movimientos ni siquiera el serafín y en solo segundos cayó al suelo hecho pedazos, el demonio había acabado con un serafín del final, Kureto ordenó a sus soldados que capturen al demonio, lo tenían que usar, si el podía acabar con los serafines era posible que sea más fuerte que ellos, todos se lanzaron al demonio, este se comunicó con Goku mentalmente para que decida que hacer con los que lo atacaban, Goku le dijo que era libre de hacer lo que el quisiera, el demonio asintió, si me atacan los mataré decía pero nadie hizo caso y seguían atacando, el demonio los acabó muy rápido pero fue sorprendido por Kureto que lo atacó por la espalda, el demonio había caído al suelo, se levantó y dijo que no perdonaría que lo ataquen, Kureto inició una verdadera batalla con el demonio, como es que es tan fuerte este humano, pensaba el demonio mientras intercambiaban golpes, si no compartiera el poder de Goku ya me hubiese acabado, Kureto le dio un fuerte golpe enviando a retroceder al demonio, háganlo ahora ordeno y el demonio fue rodeado por cadenas, creen que van a capturarme, el demonio desapareció en su sombra, apareció detrás de los que ejecutaban el ataque con las cadenas, los decapitó y recibió una nueva orden de Goku diciendo que eso fue suficiente, el demonio cumplió la orden y volvió a desaparecer en su sombra, minutos antes Goku había estado peleando con Yu que ahora se había convertido en el rey de la sal, fue una dura batalla en la cual tenía a su nivel, dijeron que él era la segunda trompeta, no me imagino el poder del primero pensaba, fue una dura batalla pero al final Yu había caído al suelo inconsciente, Goku no comprendía que había sucedido, también había podido presenciar el poder de Kureto, es bastante fuerte, si tiene todo ese nivel fácilmente podría acabar con los vampiros, me pregunto que es lo que buscará al usar a los humanos, después de eso dio la orden al demonio que se detenga, eso es suficiente dijo y el demonio volvió a estar en el interior de Goku, le preguntó si sabía algo de porque Yu se había quedado inconsciente de la nada, es posible que el demonio en su interior lo haya detenido respondió, comprendo dijo Goku, mientras que con los vampiros, Krull Tepes, la reina de los vampiros se había dado cuenta de que Goku estaba allí, es él, él posee la sangre digna de un dios decía ya que ella había probado su sangre, Ferid había herido a Goku, la ropa de Ferid había una pequeña cantidad de la sangre de Goku y Krull la había probado quedando fascinada, ahora se dirigía a él con la intención de tenerlo solo para ella, estaba dispuesta a ofrecerle todo lo que tenía para que Goku se convierta en su mascota, que le de su sangre cuando ella quisiera, pero había sido sorprendida y atacada por un noble, lo eliminó rápidamente pero no se percató de que Ferid también estaba en su contra, fue derrotada por bajar la guardia y no pudo hacer nada.